Madre mía, que calor, de verdad Yo no aguanto más, eh, menos mal que he hablado ya con los chicos Y van a venir a instalarnos aire acondicionado Porque es que si no, el verano Uy, Dios mío, es que se me va a hacer influyendo ¿Qué tal, chicos? Pues muy caluroso todo, muy caluroso Estoy bien hot, eh, se podría decir No, no, yo también, yo estoy sudando Si te digo como estoy sudando, chaval Imagínate nosotros que tenemos armaduras encima Ya, ya, pero yo también, con este traje Este traje es bastante suave, eh Y cuanto más suave sea, más calornado Sí, también, también, bueno, a ver, Masi, pon el reto de likes El reto de likes es que todo el mundo Tiene que reventar el botón de likes Tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft Con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir al canal Y tenéis que reventar el botón de likes Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos Y por cierto, en los comentarios Decidme si en vuestro país ahora mismo Hace frío o calor Aquí calor, mucho, mucho calor Muchísimo, muchísimo calor, en serio Pero bueno, a ver, chicos Habéis intentado ya buscar por internet y demás Lo que os pedí para contar Habitar con alguien que instale el aire acondicionado Porque es que esto no puede ser, de verdad No puede ser Hemos estado buscando Sí ¿Vale? Por todo el internet Y nos hemos fiado de las reseñas que había en el internet Y hemos contratado a la mejor empresa De las opiniones, ¿no? Exactamente Vale De aires acondicionados, Elías ¿Cómo se llamaba la empresa? Eh... Se llamaba Frochen o algo así era, ¿no? Sí, algo así Ah, debe ser algo de congelar en alemán o algo, ¿no? Sí, seguramente Los alemanes es que hacen mucho... Tienen mucha tecnología Con todo el tema de electrodomésticos ¿Cómo era Bancry? No, no, no Frieza 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 Bueno, mientras trabajen bien Habéis leído opiniones y demás Y son buenos, ¿no? Sí, sí Muchas cinco estrellas Vale, el único... Sí, dime, dime Lo especial que tiene es que cuando vienen Te cantan y todo ¿Cómo que te cantan? Y te cantan canciones, dicen Bueno, a mí mientras me pongan el aire acondicionado Como si dan volteretas, sinceramente, Masi Te pongo el aire Vale, pero ¿y cuándo van a venir a instalarlo? Porque ya he terminado el trabajo Pero diría que en breve Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la puerta ya es seguro? ¿Ya está? Venga, Elias, aquí de tú que eres el dueño de la casa Vale, vale, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Vamos por aquí nosotros, ¿vale? Sí, sí, ya tengo preparado el presupuesto y todo, ¿eh? Va a costar bastante porque vamos a instalar varios aires acondicionados, obviamente Pero bueno, mientras trabajen bien El trabajo bien hecho se paga, Masi No hay ningún problema Vale, bueno Exactamente Voy a ver, voy a hablar con ellos A ver, hola Eh, hola Buenas Eh, sí, un momento ¿Se puede? ¿Se puede esperar un momentito fuera, por favor? Un momento nada más, ¿eh? Vale Sí, disculpe Salga, salga fuera Eh, chicos Dime Es, es, o sea, a mí me suena Esta es de una película de, 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 Selsa De Frozen Era la empresa Frozen, ¿ves? Eso, Frozen, sí, sí Exactamente, Frozen, sí Claro, sí, no nos salía Ay, pobrecilla Claro, como no sacan tantas películas de Frozen Tiene que buscarse la vida de otra manera, ¿no? Claro, un segundo trabajo Claro, trabajará también instalando aires acondicionados Vale, vale Por eso el eslogan es a Frozen Eh, aires acondicionados de película Ah, bueno, pues cuadra, la verdad es que cuadra Bueno, yo mientras trabaje bien Me da igual que sea Elsa o Elso Vale, a ver, eh, sí, señorita Pase, Elsa, ¿verdad? Sí Oye, ¿dónde se ha dejado Olaf? Que yo, a mí me cae muy bien Es que tengo la nariz muy grande en la vida real Eh, pues se ha ido con Anna Mira, voy a hacer una broma Olaf, ¿qué hace? Hombre, esa broma se la habrán hecho muchas veces ya, ¿no? Me imagino Sí, la verdad Bueno, eh, a ver, señorita Eh, han contactado mis compañeros Para todo el tema del aire acondicionado Si le parece bien Eh, me va siguiendo Y le voy diciendo Dónde me gustaría instalar los aparatos Eh, en la parte de arriba De todos modos Al lado de la antena Se puede instalar todo lo que es el motor, ¿vale? Mire, me gustaría tener un aire acondicionado Eh, me gustaría ponerlo aquí ¿Vale? Para que de... Me gustan los colores que has elegido para este salón Ah, es verdad, mira Va muy a juego con usted Sí Pues mira Ha parecido que lo he preparado y todo Mire, aquí me gustaría tener un aparato ¿De acuerdo? Eh, este sería para el salón Después me gustaría también colocar Si es posible Uno aquí arriba Porque cuando estoy aquí con los fogones En la cocina La verdad es que hace bastante calor ¿Vale? Sígame, sígame Por favor Después me gustaría tener también Uno en mi habitación Porque es donde suelo estar yo trabajando Y con todo el calor de las pantallas Es horrible Sinceramente Si se puede instalar aquí Sería perfecto Para que de todo el aire Cuando estoy aquí sentado trabajando ¿Sabe? ¿No? Y para mi net también Y para mi net también Esta es mi gata, mire Tiene los ojos azules también Oh, qué linda Sí, mi net se llama Sí Vale, sígame Que le voy a comentar también la parte de abajo Que es donde viven mis compañeros Mire, me gustaría tener uno aquí En la zona común ¿Vale? Que aquí es donde... Bueno, un poco la zona de ocio Se podría instalar aquí, yo creo ¿De qué color son los aires acondicionados? Blancos, ¿no? Blancos, imagino Sí Bueno, da igual El color es algo secundario, ¿verdad? Eh, mire Después me gustaría también instalar uno En la habitación de Masi Aquí Y ya están ¿De acuerdo? Los demás no No, no, no También, también El pasillo Vámonos No, el pasillo no hace falta Aquí para la habitación de Pancri Se podría colocar aquí O, bueno, aquí Donde se pueda Pero te va a subir mucho el precio, ¿no? Sí, no pasa nada No pasa nada Y después también me gustaría colocar uno En la habitación de Shell ¿Vale? Aquí Yo creo que aquí Porque ahí ya tiene la cama alta Y no se puede Y en la de Nacho también, obviamente Y en la de Witte Thunder Aquí Porque aquí tiene un cuadro Se podría Si me da el presupuesto total Yo he calculado que es caro, obviamente No pasa nada Dígamelo Es mucho dinero No puedo pagarlo No es eso Es que no trabajo de esa forma ¿Y cómo trabajas entonces? Ah, tiene Vale, ya lo he entendido Tienen que instalar primero el motor Y después ya instalan los aparatos, ¿no? De aire acondicionado ¿Tiene sentido? No exactamente Pues entonces Podría hacer una prueba si quiere Aunque la prueba ya costaría dinero Eh, vale Pero te va a cobrar por un problema Vale, pero se va a estar fresquito, seguro Sí Mientras me lo garantice Yo le pago Absolutamente fresquito Vale, pues acompáñeme Y dígame cuánto ¿Y sin contaminar? Ah, y sin contaminar Fíjate tú Exacto Qué tecnología Debe ser algún aparato nuevo de estos pingüinos, ¿no? Se llaman ahora también Eh A ver Eh, quédese No exactamente Quédese aquí, a ver Dígame, ¿cuánto sería? Más o menos Un millón de dólares Un millón de dólares Vale, déjeme un momento A ver, un momentito Vale Qué suerte tienen los ricos Vale, a ver Los diamantes Estos son BVS O sea que Como si nada Un millón Vale, esto Yo creo que con esto también Y así, medio, sí Yo creo que esto es un millón Oye, Elías Vale, tome Tome Elsa, aquí tiene Vale Ahí está Son diamantes, eh Son diamantes de máxima calidad ¿Qué tal de los diamantes? Sí, son azules también Bueno Pues a ver Explíqueme ¿Cómo es el aparato entonces? No es un aparato Pues entonces, a ver Yo me ha garantido No, espere ¿Qué va a hacer? No se va a escapar con mi dinero, señorita No me voy a escapar Vale, vale Venga Vamos a estar vigilándole los cuatro, eh Que lo sepa Vale, vamos Si hace cualquier movimiento extraño Llamamos a la poli Hombre Eso es verdad Estamos vigilando, eh Claro, que le he dado ahí un millón Entre efectivo y los diamantes Le he dado un millón de dólares ¿Pero cuánto dinero tienes guardado aquí en esta casa? Eh, pues me queda otro millón y medio En la caja fuerte A ver Coménteme Eh, 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 eh ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? A hacer la prueba ¿A dónde se tiene que ir a hacer la prueba, señorita? Es por no... ¿Qué? Más o menos A ver ¿Por ahí? A ver, venga, sí, sí, donde quiera Venga, le estoy vigilando, eh Vale ¿Sí? Pues, ¿estáis atentos? Sí Le estoy mirando ¿Qué dices? Sin contaminación Es verdad, vale, vale Vaya congelando el mundo, por favor Vale Conforme vamos andando Venga, venga, por aquí Siga, siga, siga Dios, pero se nota ya el fresquito, eh Hombre, hombre Tú verás, es todo nieve Vale, vale, vale ¿Te gusta? ¿Queréis hacer un muñeco de nieve luego? Eh, sí, sí Estaría bien, estaría chulo, sí Oye, esto es una pasada ¡Ay! ¡Cuidado! 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 Perdón No lo había visto ¡Ay, ay, ay, ay! Menos mal No, no se preocupe, está bien, está bien A veces pasa, pero... No Es una cobaya Vale, por aquí, por aquí Rodeamos la casa Otra vez congelado, muñeco ¡Ay, Dios mío! Vale, hay que ir descongelándolos No pasa nada, no pasa nada Vale, por aquí también Oye, y esto lo puede hacer usted en el... Lo puede hacer en el agua A ver, hágalo aquí cerca en la orilla A ver... Pero no canta Yo pensé que iba a cantar un lérigo o algo O sea... No, mejor no cante Mejor venga, siga congelando Siga congelando por aquí Yo cantaba tan mal que me doblaban Ah, ¿no eras tú la que cantaba? Eh, ese es un secreto Yo me sé la que cantaba el muñeco Si le acaba de decir Ah, bueno, si era ella, si era ella Vale, vale, vale Rodee la casa Oye, pero... Le he pagado un millón Esto da para congelar un poquito más, ¿no? Que esté tan bien fresquito el bebé Nub ¿O qué, Masi? Exactamente, exactamente Que el bebé tiene que... Un momento Le has pagado un millón por una prueba No, le he pagado un millón ya por el trabajo entero ¡Suéltalo! ¿No? Señorita Yo también quiero hacerlo Oye, mis compañeros podrían ayudar también Yo también quiero hacerlo Claro que sí, puedo enseñaros Vale Oye, cómo mola esto, ¿eh? Le extiende las manos A ver, las manos Uy, qué frío Está ahí muy cerca, ¿eh? Yo, 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 ahora yo Cógeme las manos Ah, tú Eres el rarito Sí, tome Vaya por Dios, hombre Oye, Elia, ¿tú quieres? Eh, voy a esperar a que lo probéis vosotros Porque me da cosa que a lo mejor se me congelan las manos Vale, el señor dormidito ¿Quieres? A ver Hola, ese soy yo ¡Alojomora! Ahí está A ver Vale, vale, dadle A ver, decidme si no se os congelan las manos Voy a probar yo también, ¿eh? ¡No! ¡Se lleva bien! ¡Oh, qué dirección! ¡Cuidado, no vayáis a liarla! Uy, va, cómo mola Vale, sí, pancri, pancri, dame Dame ahí varios Dame muchos, dame muchos Dame muchos, muchos, muchos Muchos, muchos, muchos Esto es muy let it go, ¿eh? Cuidado Mola Y el hechizo es Lex Vax Un ujuli Qué cosa más rara A ver, a ver, a ver Voy a probarlo ¡Mira! Efectivamente ¡Mola, chaval! Que estoy congelando el mundo entero Está guapísimo Ya está todo lleno de nieve Mira, 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 mira No os paséis, chicos Oye, una cosa Esto de garantía ¿Nos aguanta hasta que termine el verano? Sí, claro que sí Vale, vale, vale Cómo mola Oye, pues escúchame Esto es increíble Y no conocerás a alguien Que tenga poderes Pero de lava Lo digo para el invierno Porque esto Ya nos puede venir genial No, la verdad es que No de momento Cómo mola Vale, les estoy con... Aunque el espíritu del fuego Os pueda ayudar Vale, vale Pues ya... He congelado el cementerio Eh, bueno Que estén fresquitos también Pero cuidado Vale, 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 vale Oye, esto mola muchísimo Podéis crear un cambio climático terrible Si lo hacéis a grande escala Hombre, un poquito más Solo un poquito más Solo el mundo entero Y ya está, ¿vale? Qué diversión Vale, cuidado con los animales Sí, sí Llevad cuidado, por favor Si congeláis Alguno descongeladle Cómo mola Así ver dan antes Cómo mola, eh Mira, mira, mira Mira esto por aquí Así Así Sí, oye Pues yo creo que ya está, eh Hemos congelado el mundo entero Por lo menos Madre mía Pero fíjate Pero si parece esto ¡Ay, ay, ay! La vaca Quita Ay, Dios mío Perdón Perdón Cuidado, cuidado, cuidado Que se está congelando Elsa Elsa, tengo problemas Ayuda, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Estoy aquí Para, hombre Para, pobre vaca Que me ha asustado Mira, la cabra esta también Ay, Dios mío Ah, le trolleé Le trolleé Que me ha asustado Me ha asustado muchísimo Cuidado, cuidado Por favor Descongelad Se congela sola Al estar en la nieve Que no Que la pancreí trolleándome Tienes que darle Tienes que darle Vale, esto por aquí Cuidado Que se ha vuelto a congelar Me ha hecho gracia Mirad, chicos Se ha congelado todo este laguito Que había Ahí estamos Y... Ahí estamos Perfecto Oye Pues muchísimas, muchísimas Gracias, Elsa De verdad, eh ¿No deberíais probar Si estáis fresquitos en casa? Eh, sí Vamos a casa Vamos a casa y probamos Ahí está Está todo nevado Oye, yo estoy súper fresquito La verdad O sea, así da gusto Es que ahora parece Pues no sé Aquí, bueno Es que en cada país es distinto Pero aquí sería el equivalente A estar en noviembre O así, ¿no? Más o menos Sí, o diciembre Vale, Elsa ¿Te quieres quedar? Vamos a comer unos helados Vale ¿Quieres que os congelo unos helados? Ah, pues mira Sí, gracias Vale Oye, perfecto, chicos Pues mira Por primera vez Lo hemos solucionado, eh Por un millón Bueno, a ver Hay nieve Hay nieve por aquí dentro Eh, bueno Esto habrá que quitarlo No pasa nada Mira, se quita así Ya está Sí, ya está Vale, pues nada Ahora ya estamos fresquitos Ay, Dios mío Qué gusto, eh Ya se acabó el sudar ¡Suscríbete al canal!